Ya para cerrar con esto de lo que es el free, siempre a todos mis invitados les pregunto su top 5 de freestylers, puede ser como quieras, es un poco personal, no tienes que decirme los que creas que exactamente son mejores fijos, sino tu top 5 O sea, no me estás preguntando lo que has dicho, no me estás diciendo los 5 mejores de la historia, me estás diciendo mi top 5 Exacto, tu top 5, como quieras interpretarlo Metería al piezas, metería al teco ¡Ojo el teco! ¡Hostia! Ambos eran mis, pues eso, en la época 2006, 2007, 2008 Era increíble Para mí, claro, yo ahí era cuando empecé a hacer freestyle y los que estaban en la élite en ese momento eran ellos y vamos, yo era fan ¿Sabes? Yo era fan, sí que es cierto que si a lo mejor comparas ese nivel de hace 15 años con el nivel de ahora Pues se queda corto porque es que la gente a día de hoy entrena como unos putos locos, tal, pero aún así esos dos cabrones Han envejecido bien Han envejecido bien y tenían mucha magia y en concreto el piezas me parece que aporta una movida que se ha perdido un poco a día de hoy Que a mí no me gusta mucho lo de, pues eso, todo el rato preparar la cuarta barra, ¿sabes? Y sin embargo, el piezas, como que es que cada patrón era completamente distinto al anterior y al siguiente Sí, no te podías imaginar por dónde coño iba a salir, ¿sabes? Y en medio del propio patrón te daba de golpe una vuelta para ahí, cuando piensas que va a ir para ahí de golpe te hace Y te gira, o sea, el piezas es un adelantazo en los tiempos, el piezas es un fenómeno, tío Sí, yo, pues eso, esos dos los metería seguro Y luego ya yéndome un poco más a lo actual, metería a Bennett, a Chuty y a Skona Ok, ok, vale, buen punto Sí, porque Bennett es lo que más se parece a lo que a mí me gusta escuchar Claro Creo que Bennett es de los pocos a lo mejor que si estuviera rapeando en alemán con ese estilo Yo sin entender ni una sola palabra me gustaría igualmente, ¿sabes? Por, pues eso, porque rapea muy bien Creo que Chuty es el más difícil de ganar con mucha diferencia Creo que el, o sea Hay que ser enfermo, ¿vosotros llegasteis a batallar alguna vez? Sí, sí, yo en mi palmarés tengo que he ganado a Chuty ¡Oh, sí, Dios! Pero, pero, pero he de decir, bueno, y él me ha ganado a mí dos veces Bueno, pero solamente tener el hecho de darle ganado, cuidado Pero he de decir que obviamente no hace falta explicar esto Que obviamente no tenía el nivel que tiene ahora, ¿sabes? Pero, pero no sé, lo siento Sergio, eso lo tengo, lo tengo apuntado Sí, es que lo que hace él me parece que poca gente puede, bueno, de hecho nadie puede hacer esa movida tan bien como él Y que yo si compitiera a día de hoy tendría puro terror de enfrentarme con él O sea, más miedo, miedo, ¿no? De enfrentarme con él que con ninguno Y luego Scone creo que representa lo que es no bajar los brazos El esfuerzo, el mantenerse en la puta élite 15 años Ajeno a modas, ajeno a... ¿Sabes? Y es que el factor mental es tan importante, tío Es tan importante el no venirte abajo Incluso cuando a lo mejor hay una batalla que todo el mundo quiere que pierdas Como en la final que ganó en Perú creo que fue Sí, que está todo el mundo... Tienes que tener unos putos huevazos Para en ese momento pensar Ok, me tiene que dar igual el público Voy a intentarlo hacer Lo mejor posible que los que me tienen que escuchar son los jueces Tienes que tener unos putos huevazos Para hacer eso Delante de tantísima gente que quiere que pierdas Que bueno, me parece admirable Aparte de que tío es un salao y es un máquina Y es a lo mejor lo que más disfruto viendo Es la descalificación y el humillar de verdad al otro Me mola este doble sentido que hace no sé quién Y que tiene un juego que guay Menuda barra, tal Ya, pero es que a lo mejor Eres malísimo en un momento dado Es lo que quieres escuchar A mí me levanta de la silla ¿Sabes lo que te digo? Entonces, yo cuando a día de hoy Veo pocas batallas Pero las que veo Yo quiero ver a gente humillando a otra gente Ya sé que el nivel de rapear con palabritas Y el nivel de hacer dobles sentidos Y de dar la vuelta Sé que está altísimo Sé que todos Quien más, quien menos Lo que quieres ver es que se vende hostias Pero yo lo que quiero es que pinches Allá donde huele ¿Sabes? Y en eso despreciando Es el mejor Sí, sí, sí El capitán del precio El buen che Exacto